En esta oportunidad se aprobaron 48 resúmenes de trabajos técnicos, académicos, más bien científicos, para lo que va a ser la presentación de los mismos en el mes de junio del año próximo. Lo que nos permite a nosotros esta instancia es ver la totalidad de los trabajos que se van a presentar y ya dividirlos en los tres talleres que están definidos, que son calidad de agua, gestión del agua y usos y aprovechamiento. Son 48 trabajos, lo que a nosotros ya nos marca que va a ser la edición con más trabajos presentados y la particularidad de esta edición es que tenemos trabajos de fuera de la provincia. Hay trabajos de Uruguay, hay trabajos de Chile, hay trabajos de Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Lo que nos da también un salto de calidad en cuanto a la llegada que tiene el Congreso hacia afuera y cómo también nutrirnos, nutrir nuestra política hídrica con distintas temáticas, distintas formas de abordar la temática del agua, que a lo mejor abriendo las puertas hacia afuera nos enriquece en este sentido. Gracias. 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 Gracias.